Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, daros la bienvenida a este acto sencillo, donde se va a presentar el cartel anunciador de las fiestas del Moscatel 2018, cuya edición cumple nada más y nada menos que 48 años. Fiestas que han sido declaradas por el Pleno Municipal de carácter tradicional y que anuncia que se aproxima el inicio de la vendimia. Este año, nuevamente, por quinto año consecutivo, el cartel lo ha realizado Irene Vérez, trabajadora de la Radiotelevisión Municipal. Y la modelo del mismo es María Jurado, pues la del carnaval. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el descubrimiento del cartel. Me gustaría que viniera Irene y la alcaldesa. Agradecer a la cooperativa que nos haya permitido realizar la fotografía en sus instalaciones. Se ha realizado en el exterior del Museo del Moscatel y a Agustín de Azabache, porque es la persona que nos ha cedido este vestido tan bonito de flamenca. Este año el exaltador es José Pinto Quintana, conocido por todos nosotros como Pepe Quinto. Me gustaría agradecerle que haya aceptado este encargo y estoy segura que le va a dar un toque personal que a nadie nos va a dejar indiferente. Me gustaría también aprovechar para recordar las actividades que tendrán lugar con motivo de las fiestas del Moscatel. Estas han sido ya anunciadas en un programa que me hicieron en la radiotelevisión, pero bueno, para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo, voy a hacer la enumeración de todas las actividades que se comprenden de la misma. Comenzamos el día 12 de agosto con la noche carnavalesca, con las actuaciones de la comparsa de Martínez Ares y la Chirigota del Celu. Tendrá lugar a las 10 de la noche en el Colegio Virgen de Regla. El día 13 tendrá lugar la exaltación del vino Moscatel a las 10 de la noche en la Plaza de Andalucía. El día 14 será la actuación de Paco Candela a las 10 de la noche en el Colegio Virgen de Regla. El día 15 tendrá lugar la actuación de Los Morancos a las 10 de la noche en el Colegio Virgen de Regla. Y el día 16 tendrá lugar la actuación de un teatro infantil a las 8 y media de la tarde en la calle Víctor Pradera, en la zona de la fachada de la Plaza de Abasto. Invitaros a todos a participar en las actividades que se han programado con motivo de esta fiesta. Agradecer, como todos los años, la colaboración de las tres bodegas de Moscatel que existen en la población. Y, del mismo modo, terminar felicitando tanto al exaltador como a la autora del cartel. Muchas gracias. Le toca leer una pequeña semblanza para Pepe Pinto, que aunque muchos de ustedes ya lo conocerán y otros a través de las redes sociales sabrán también lo que a continuación voy a leer. José Pinto Quintana, Pepe Pinto, será quien lleva a cabo la asaltación a vino de Moscatel el próximo lunes, 13 de agosto de 2018. Este hombre es sevillano de nacimiento y chipionero de adopción. Aunque no lo aparenta, tiene 62 años y reside en nuestra localidad desde hace siete años. Aunque nos visitó por primera vez cuando solamente tenía diez. Acogió con gran satisfacción la propuesta que le hizo la delegada de fiestas y la verdad que se puso a trabajar de inmediato en ello. Pepe está jubilado en la actualidad y dedica el tiempo libre, como diría Perales, a escribir. Es autor y compositor musical y la pintura es uno de sus hobbies preferidos. Pepe Pinto, colabora estrechamente en la gran mayoría de las actividades culturales que se celebran en el Chusco, donde lo mismo interpreta canciones en solitario o lo hace en compañía de los grupos que allí cantan. También cocina un guiso para la gran masa social que allí se congrega y lleva a cabo una exposición pictórica en el momento que se le tuerce. Pepe Pinto es un todoterreno cultural y este año va a exaltar al vino de Moscatel y según nos cuenta va a ser todo un espectáculo. Bueno, pues, señora alcaldesa, señora concejal, concejales todos. Amigos, buenos días, buenas tardes ya. Para mí es un gran honor poder exaltar lo que es una de las joyas y uno de los sellos de identidad de este pueblo. A parte de un gran orgullo, espero hacerlo lo mejor posible para dejarlo en el lugar más alto que pueda ser. Lo basaré, ante todo, sobre un recuerdo. El recuerdo a lo que ha sido la Semana Cultural del Moscatel. Todo lo que se hizo en todos estos años, un recuerdo a toda la gente, tanto exaltadores, pregoneros, como actuaciones, distintos ayuntamientos, ¿estamos? Dejarlo, ya le digo, sobre el recuerdo. Y espero que os guste. Voy a tratar de eso, de rememorar un poco todo lo que ha sido. Yo no puedo hablar desde la tierra porque yo no he trabajado la viña, yo no he trabajado en bodega. Pero sí tengo buenos amigos que me han puesto al día y gracias a ellos, pues daré a conocer un poco más de lo que es el Moscatel y de lo que es su esencia. Y al mismo tiempo habrá actuaciones con artistas, porque para mí son artistas todos, aunque sean seres de la vida cotidiana normal nuestra que están con nosotros a diario en los trabajos y demás, pero son artistas y son los músicos y los cantantes que van a actuar de aquí de Chipiona. Alguno lo hará también de Sevilla, pero tan chipionero como el primero, os lo puedo garantizar. Y esperemos que pasemos un día muy agradable y una velada estupenda. Muchísimas gracias al pueblo de Chipiona por haberme acogido de la forma que lo ha hecho durante todos estos años. Y aquí tengo grandes amigos y verdaderamente tengo que decir una cosa. Tengo en Sevilla buenos amigos, aquí los tengo mejores. Muchísimas gracias. Igualmente la alcaldesa le va a entregar una lámina de recuerdo con el cartel anunciador de este año a María que es la perla del carnaval de este año y que es la modelo de él mismo. La verdad que después de escuchar a mi concejala de fiesta, que ya ha hecho un recorrido, porque además lleva ya casi ocho años proclamando y celebrando esta fiesta, creo que nos ha dicho ya prácticamente todo, pero siempre la alcaldesa tiene que cerrar el acto. En este caso, también hablando de una fiesta tan importante como esta. Decía Pepe Pinto que es un sello de identidad de Chipiona y efectivamente así lo es. Lo vimos el año pasado cuando Lucas, que estuvo como exaltador del Moscatel, nos mostraba cómo esa carta a Puebla que se hacía en nuestro municipio hace 500 años, ya casi nos reconocía como un municipio independiente y que precisamente el señor feudal que llevaba nuestro municipio cuando se independizó de Rota, lo que proponía para que se poblara Chipiona era nuestra tierra precisamente para que se cultivaran para la viña. Entonces, fíjense si es un sello de identidad nuestro y si para el Ayuntamiento de Chipiona es un orgullo que siga habiendo personas que aman, desde luego, las viñas y que haya tres bodegas todavía en nuestro municipio y que duren permanentemente, que se dediquen precisamente a este arte y que tengan los premios tan reconocidos que tenemos dentro del municipio de Chipiona. Yo estoy segura que Pepe Pinto, en este caso, va a ser un exaltador fantástico. Nosotros estamos felices de que haya decidido tomar esta responsabilidad, que no es poca, y subirse a un escenario precisamente para exaltar, como decimos, el Moscatel. Y nuevamente decir desde el Ayuntamiento de Chipiona que se hace un esfuerzo importante para realizar las actividades que se han dicho por parte de mi concejala de fiesta y animar, por tanto, a todo el mundo, de verdad, a que venga, a que disfrute de todas las actuaciones, tanto de ocio como culturales, como también infantiles, que ya se han dicho que es un esfuerzo también por parte de otros promotores, por parte también del Ayuntamiento de Chipiona, que siempre también colaboran con nosotros, al menos en lo que es la promoción, pues todas las asociaciones locales y también la asociación, en este caso, de comerciantes, para atraernos y para promocionar también nuestro municipio, como municipio turístico que somos, y ofrecer también a los chipioneros y a las personas que nos visitan, pues una amplia gama y variada de actividades. Por lo tanto, decirle a toda la gente de Chipiona, a toda la gente que nos visitan, que cada vez que hacemos actuaciones nos preguntan cuándo vamos a hacer, también precisamente en la calle Víctor Pradera, nuevas actividades, pues que vengan también a disfrutar en familia con todos estos pequeños a la fiesta infantil y que también, bueno, pues vengan a disfrutar de los morancos, del carnaval, de Paco Candela y de todas las actividades que están propuestas también desde el Ayuntamiento de Chipiona. Muchísimas gracias y decir que el día 13 no falten a estas citas, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Pepe Pinto exaltando esta gran fiesta de Chipiona como es el Moscatel. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.